Hay un gesto sencillo que puede mejorar nuestra calidad de vida. Nos da una sensación de paz. Puede llegar a bajar la presión arterial. ¿Sabes de qué estoy hablando? De los abrazos, que son buenos para el corazón. ¿Tú sabes cuáles son sus beneficios? La duración media de un abrazo entre dos personas es de 3 segundos. Pero los investigadores han descubierto algo fantástico. Si un abrazo dura 20 segundos, se produce un efecto terapéutico sobre la mente y el cuerpo. Y es porque un abrazo produce oxitocina, que es conocida como la hormona del amor. Y esta hormona tiene muchos beneficios para nuestra salud. Ahí les van. 1. Mejora la confianza en uno mismo, sobre todo en los niños. De esa manera crecen y fortalecen el vínculo. 2. Un buen abrazo reduce el estrés y la ansiedad. 3. Reduce el enojo. 4. ¿No te has dado cuenta que un abrazo te pone feliz? 5. Ayuda a reducir el cortisol, que es una hormona que se libera en situaciones de estrés. Además, este contacto físico ayuda a mejorar las relaciones de pareja, familiares y de amistad. Entre los otros beneficios, también ayuda contra el insomnio, ayuda en la supervivencia de las neuronas y podría llegar a reducir enfermedades. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Algunos estudios sugieren 4 abrazos al día para sobrevivir. 8 abrazos como mantenimiento y 12 abrazos para el crecimiento personal. Aprovecha los abrazos este 21 de enero, que es el Día Mundial del Abrazo. Sobre todo, son gratis. Y así expresas amor a los demás. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!